Las extorsiones, principalmente vía telefónica, podrían aumentar ante la llegada de las fiestas decembrinas debido a la entrega de aguinaldos y ahorros a trabajadores de diferentes empresas. Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, delegado de la Fiscalía, dio a conocer que a última fecha solamente se cuenta con un reporte de intento de extorsión y que es importante que quien reciba alguna llamada intimidatoria haga el conocimiento inmediatamente a las autoridades para que se inicie una investigación al respecto. Sí, bueno, hemos hecho un análisis al respecto de los temas de extorsión. Esto es política criminal que tiene a bien la Fiscalía estableciendo donde se pueden dar este tipo de casos. Los casos generalmente se advierte que aumentan por diversos factores. Alguno es donde ocurren hechos violentos, es donde empiezan a recibirse estas llamadas falsas que tienen como fin lograr causar terror en las personas y a su vez obtener algún beneficio. Otra es cuando se acercan temporadas importantes, temporadas de flujo de capital. Entonces estamos próximos a una temporada de entrega de aguinaldos y pudiera ser que se tuvieran llamadas de este tipo, de esta naturaleza. Entonces se conmina a la ciudadanía para el efecto de no caer en este tipo de chantaje. Se conmina el hecho de que primero que nada tengan la confianza ante la autoridad de poder denunciar porque se puede monitorear algunas situaciones como son origen de llamada. Noticieros Rancherita del Aire. Siempre líderes.